¿Qué opinión es muy clara? Mi opinión es muy clara. Primero que nosotros estamos muy contentos de que se hagan obras en el distrito. Hacía muchos años que la avenida Larco, por ejemplo, necesitaba una remodelación. Son más de 20 años los que han transcurrido. Y nosotros notamos que Miraflores se viene convirtiendo, conforme al paso de los días, en una ciudad sumamente amigable. Una ciudad que privilegia al ciudadano, al peatón. Luego, decirles que los empresarios y comerciantes, yo creo que nosotros hemos aprendido a tener paciencia y saber, con convicción, de que esta espera al final va a revertir en un mayor movimiento comercial para todos. Yo pienso que la municipalidad está haciendo buenas mejoras en la avenida Larco. Creo que es muy importante. Primeramente, porque nos da accesibilidad a las personas con discapacidad. Y a las diferentes discapacidades. Especialmente a las personas en silla de ruedas, a las personas ciegas con la guía podotáctil. Y así poder tener un mejor vía de acceso. Para las personas ciegas, tanto ciegas total como pérdida parcial, pues el camino podotáctil les va a ayudar a una vida independiente y a no depender de otra persona. Y ella misma se va a poder movilizar. Lo tercero es los semáforos accesibles, ¿no? Que van a tener un sonido que las personas ciegas van a poder cruzar. Y así tener una vida independiente. Y no estar dependiendo de otra persona para que pueda ayudarle a cruzar la calle. Sino ella misma va a poder hacer uso de esa vida. Y así hay diferentes formas. Y mejora la calidad de acceso en la avenida Larco para una vida independiente. Y eso nos ayuda y eso está a favor de nosotros. Y eso es la señalización que nos da para poder ir a los diferentes lugares. Y eso es bueno para las personas con discapacidad. Y también para las personas que no tienen discapacidad, también la pueden aprovechar. Yo pienso que la avenida Larco va a ser accesible y va a ser bueno para todos. Especialmente incluida las personas con discapacidad. Bueno, me parece bacán, ¿no? Porque de hecho que se está... Todo es para una mejora, para que se vea mejor, ¿no? Y yo creo que... Bueno, ayer recién he pasado con el auto por la zona en la que estaban mejorando, por así decirlo. Pero sí he sentido la diferencia, al menos al manejar, porque la pista está recontraliza, ¿no? Bueno, todo lo que sea mejoría para Megafloria es genial. ¡Gracias!